...y Baki estambardeándose, independientemente del vídeo que suba, si es de Black Clover, Chenson, Manchumatsu, Jojo, Jujutsu, etc. Bueno, a ver, mi opinión lo tendréis clara, pero sí que considero que Kengan Asura hace cosas mejor que Baki. Sí que hay cosas que le considero bastante mejor, pero ya sabéis que Baki para mí es mejor, obviamente, la verdad. Así que vamos a darle. Estambardeando, que no es ni medio normal, en plan, unos ponen aguante Baki, otros ponen Kengan es el padre de Baki, y les responden y luego, la uña de Baki tiene más desarrollo de personaje que todo Kengan. Y así siempre. Así que en este vídeo, el cual no deben tomarse en serio porque es mi opinión y probablemente me voy a comer una cantidad considerable de dislikes y... Seguramente. ...pero me chupo un huevo porque yo no cobro nada de YouTube. Vamos a ver cuál de los dos es mejor anime para lo que... Hombre, no cobra con las visitas que tiene. ...cuál tomar en cuenta aspectos desde el marketing hasta casas de personajes y tramas. Desde ya lo digo, es imposible que este vídeo sea objetivo, pero trataré de jugarlo de la forma más imparcial que pueda. En el caso de Baki, solamente tomaré hasta la saga del Raitai, por la sencilla razón de que hasta ese punto, el manga cuenta con 645 capítulos, que son Baki de New Grappler y Baki de Grappler. Mientras que Kengan Asura y Kengan Omega en sus dos temporadas, solamente tienen 350. Ah, pero eso no me parece correcto. Quiero decir, tú tienes que valorar todos los capítulos. Pero bueno, vale. ...cuentítese lo que son casi 300 episodios a favor de Baki. Evaluando las obras en general, quiero decirle que una comparativa entre Baki y Kengan Asura... No, mis paracuyas, chunan yo y yo pose. Resérvetela para el directo de mañana, por favor. ...es muy difícil, tanto que rayan lo tonto, porque solamente tienen... ...palabras de alguien que lo dejó a la mitad. Es que yo considero que tú tienes que valorar todo lo que hay de la obra. Creo. Creo que es mejor hacerlo así, porque es que no estás valorando... A ver, que ninguna está acabada al final, pero bueno, ya me entendéis. ...in común que son animes de artes marciales y ya. Ambas historias se generan y se desenvuelven de distintas formas, tienen distintos enfoques y tienen distintos objetivos. Y tal. No, tampoco. A mí Kengan Asura me gusta, eh. ...hasta podría ser un solo... Me estoy resuyendo tu contenido, no, por... ...lo peor es que siendo tu meta... ...todas razones para no comparar a ambas. Ambas son buenas, pero son muy distintas en lo que ellas proponen. Primero empecemos por el protagonista, Oma Tokita y Baki Hanma. En cuanto a desarrollo de personajes, ambos tienen un buen desarrollo. En el caso de Oma, inició la serie como un niño rebelde que perdía los estribos por nada. Y al final de la serie es más calmado, acepta sus debilidades y no se deja provocar como cuando lo hizo con Hatsumi. Correcto. Ahora bien, ese desarrollo me parece de todo bien. No está mal de desarrollo. Considero que no es el mejor de todos, sin duda. Porque al final es un desarrollo que se basa mucho en recordar lo que había vivido para comprender que lo que está haciendo ahora es una estupidez. Y así volverse más humano, por así decirlo. Pero no está mal el desarrollo de Oma. Está bastante decente, la verdad. Misen, que intentó provocarlo después de que Kano... Kengan Asura ya terminó, pero está Kengan Omega. Aún no ha acabado. Pero tampoco está mal una motivación banal. No siempre hace falta un sueño para querer ser el mejor o desarrollarte, yo creo. La verdad. ¿Tú no eres más que hablando es que lo hiciste al original? What? ¿Por qué? Es decir, para mí el desarrollo de Oma no está mal. Y ya digo, no siempre se tiene que tener un sueño grande. Quiero decir, Denji de Chainsaw Man a mí me gusta mucho como protagonista y su sueño literalmente es tocar unas tetas. Bueno, al final es querer vivir una vida normal y tal, pero al final su sueño es muy plano y no, como tal, yo he considerado eso algo malo. Quiero decir, no siempre hace falta un gran sueño para la vida. Yo creo. O así lo veo. Eso es verdad. Tiene demasiados personajes secundarios, lo que provoca que a muchos se queden sin interés. La verdad. Hay algunos que están muy interesantes y los dejan muy de lado, sobre todo en Kengan Omega. Bueno, Baki no siempre tiene centro de atención Baki. De hecho, no. Para nada. Lo que pasa es que, claro, si se ha quedado en esa parte del manga, bueno, del anime, hasta ahí sí que tiene más la atención Baki. Pero después cambia bastante, sobre todo en el arco de... A partir de Baki-Dou, los dos Baki-Dou, Baki no tiene tanto protagonismo. El Baki-Dou de ahora, Baki no sale. Baki está por ahí. No creo que Oma evolucionara demasiado rápido atrás. Joder, po. A través de los episodios comparaba la cantidad de tiempo que tenía en pantalla. Sí, entiendo que tenía momentos claves como los combates y todo esto. Y que aprendí un poco más el tiempo que pasaba con Yamashita. Pero igual, la evolución de Oma se ve muy de la noche a la mañana. Comparaba la de Baki, que los arcos casi siempre tienen una participación importante de Baki. El único momento en el que Baki... Bueno, a ver, sí. Sobre todo los arcos del principio, Baki es el que no sale. Eso es obvio. A 100%. Baki se opaca cuando Yujiro pelea. Y 100% del poder es destruir todo el universo. Un multiverso existente. En ese arco. Por otro lado, las motivaciones de Baki por vencer a Yujiro nacen porque Yujiro mató a su madre frente a él. Bueno... Ya no, a ver. Nacen de ahí, pero acaban evolucionando en algo más. Al final lo dice el propio Baki. Al final esto es una pelea entre padre y hijo. No es nada más. Él estaba inconsciente. Yujiro lo ha humillado incontentables de veces. Y Baki sabe que la forma de devolverle esa derrota a su padre y esas humillaciones... Claro, es que si solo está teniendo en cuenta ahí, no tiene en cuenta todo el desarrollo. Que para mí es uno de los momentos de mejor, más cúlmenes de Baki, que es la pelea de Baki vs Yujiro. Que ahí ves lo que de verdad siente Baki por Yujiro y de lo que de verdad siente Yujiro por Baki. Y al final, a su muy manera sádica, sangrienta, malvada, retorcida... Baki y Yujiro entre ellos tienen una especie de amor, odio, respeto... Que es muy equilibrado todo, muy extraño. Así que... Claro, si solo tienes en cuenta hasta ahí, te falta mucho desarrollo de Baki. Pero bueno... Ah, vale. Entonces... Que se den Baki y son una fogre y que no voy a espoilear aquí. Pero uno de los puntos más importantes aquí es lo que hicieron con su pareja. Maska, ¿por qué no te funas a Rusia y a Ucrania y restaurar a la unión sovieta? Sí, hombre. Se pago a Kosuei y tuvo un puero buen... Yujiopose. ¿Has escanjeado? ¿Paco, has escanjeado una Yujiopose? ¿Me estás diciendo eso en serio? Me cago en Dios. Sí, estaría bastante bien que Yujiro tuviera un spin-off. A ver, ¿puedo hacer la Yujiopose que yo quiera, al menos? Voy a tener que aguantar los puntos de la Yujiopose ahí, lo tengo muy claro. Dos Yujioposes por directo no puedo permitir ese. Yujiro si quiere culiar a Baki, no. No. No, 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 así no malas cosas. A la pose de Yorno. ¿Cuál es la de Yorno? La de Yorno es esta, no sé, creo que sí. Coyos. Ahí. Ahora sí. Bueno, no se puede ver todo, pero más o menos lo veis. Ya está. No pienso irme para atrás. Que hay cosas por medio. Ala, hecha. Efectamente puto para mi Yujiopose. Aún no la quites, pero Camil, te lo pido por favor. Resérvala para mañana. Lo subo a partir de la semana que viene, pero no me hagas hacer más hoy. Te lo pido por favor. No quiero levantarme. Vale, a ver, sigamos. En forma de delicioso, que es un meme de la comunidad, ya. Sin embargo, esto solamente sucedió porque Baki había perdido anteriormente contra Yanagi y Sikorsky había secuestrado a Josué. Baki entendió que si quería proteger a quien quería y no perder ante nadie, tenía que ir en serio siempre. Cosa que antes de eso no estaba haciendo. También es... Sí, pero bueno, después hay veces que aún así no va en serio, la verdad. Puto Baki. Lo vimos reflejado en posterior de Harco como el Raitai y Ali Jr. que los despachó. Explota por ventas de tanta asesualidad. Cabe a sus rivales en unos pocos golpes. Si lo comparamos con Oma, que salió corriendo como putito cuando Carla... Además, en Kengan Asura, en su especial que hay en Scam, me decidieron por mucho. Primero era un sueño y dos no eran trapos. Un guata. Es verdad, le dio muy fuerte. No, la verdad es que Oma en ese aspecto tampoco no está para nada interesado. Es una especie de Jack en su universo, ¿no? O sea, la suda bastantemente, la verdad. Y podría hacerlo con Carla. Así que podría. Pero pasa. Si hablamos de waifu, gana ya más les gana. Muy bien hecho. Toda la razón del mundo. Eso es verdad. Eso toda la razón. Baki más reconocido. Oma le tiene más ganas a Kuroki que Carla. Sí. Oma tiene 28 y 30 en Omega, que yo sepa. ¿Tiene salada? Puede ser. No me sé la salada de Oma, siendo sincero. El desarrollo de personaje como protagonista gana a Baki. Primero porque ha tenido más episodios para desarrollarse. Sí, para mí, en ese aspecto, hay un aspecto que para mí, que en Asura gana por bastante a Baki. Que si no lo comento, lo comentaré yo al final. Pero en lo que es personaje principal, para mí Baki destroza a Oma. Ya no en poder, que también, sino en desarrollo, Baki es muchísimo mejor. De hecho, Baki es un personaje muy enfrabadado en desarrollo. Tiene mucho mejor desarrollo que muchos de los personajes más queridos de la zona actual. Baki tiene más desarrollo en su pie que todo Bukonohiro. Por ejemplo, en su pie. Pero muchísimo más desarrollo que hemos conocido entero. Fercho, gracias. El manga no se nos muestra nada. Ya, es que tengo entendido que no se muestra. Pero bueno, puedes calcular más o menos que edad tiene. Más o menos. Si no los combates, como Kengan Asura avanza más rápido. El cambio de actitud de Oma se le nota muy repentino y muy poco natural. Así que sin duda, aquí el punto es para Baki por el enfoque que tiene la serie en cuanto a su protagonista. Ahora el cast de personajes secundarios. Como ya mencioné, el cast de Kengan duplica en cantidad al de Baki. Si bien... Ahora bien. Este ya lo dejo claro. En secundario, para mí, Baki también va a resuelo completamente. Más que nada, sí. El de Kengan tiene personajes secundarios muy buenos. Muy buenos. Y Mai Cosmo me parece un personaje secundario buenísimo. Kuroki Gensai también está bastante bien. Rikido está bien. Pero... Pues hay muchos que dices... ¡Meh! Están ahí, pero... ¡Meh! Aquí hay muchos menos, pero Retsu tiene su historia. Hanayama tiene su historia. También tiene su spin-off, que también le suma. Dopo también. Shibukawa también. Casi todos los secundarios mínimamente principales, por así decirlo, tienen su historia. ¿Qué puntuación le das a Baki en escritura? No sabría darte una puntuación exacta, más que nada, porque nunca me paraba a ponérsela. Pero no es malo. Tiene buena escritura, tiene buen... Para lo que es una serie de peleas, Baki tiene de los mejores personajes escritos que hay. Para lo que es una serie de peleas y de artes marciales. Porque en general se deja bastante de secundario eso. Pero a Baki se le da importancia. A ver, dibujo de anatomía, eso no lo sé. Más que nada porque yo anatomía no sé. Yo qué sé, yo no sé de anatomía. No soy médico, no, no. No sabría qué decirte. Creo que las dos series tienen cuerpos de escabollados. Por ejemplo, el este, no me acuerdo cómo se llama. Pero este que estáis llegando aquí. Este tiene un cuerpo inhumano, por mucho que tome sustancias. Es inhumano completamente. No sabría qué deciros. Siendo sinceros, no lo sé. También digo que en el anime de Baki exagera mucho más los cuerpos que en el manga. Por ejemplo. En el anime de Baki, Baki está mucho más hinchado en el anime que en el manga. Por ejemplo. Pero muchísimo más. ¿Por qué en Baki le ponen ropa a los luchadores? Bueno. Algunos luchan con ropa, pero otros prácticamente no. Más que, ¿por qué no pelas el chat de YouTube? ¿Cómo que? Más que, ¿qué quería ser de chiquito? Yo de chiquito quería ser astronauta. ¿Qué me han hecho la verdad? ¿Tú también tienes la opinión de ropa? Metal, eso es comentario tuyo. Me lees. A ver, si en algún momento no leo algo es porque estoy racionando cosas. Muchas veces. Y no puedo estar contestando todo el lado la pregunta porque estoy racionando y quiero comentar lo que veo. ¿Qué armas lastimaría a Piquel? ¿Armas? Depende. Las armas en Baki importan más quién las usa que el arma en sí. Porque Baki se da a Piquel peleo contra una especie de... Ciborg, ¿no? Pero una máquina... ¿Cómo llamarlo? Una especie de máquina de combate y no le hizo nada. Más que, ¿cuándo pelearas y me sonarás tu poder en directo organizaría un torneo de boxeo como Ibai? Me pego con vosotros. Bueno, hay unos cuantos. Lo que pasa es que comparación a Kengan Ashura son muy pocos. El enfoque de Kengan Ashura son los combates del torneo, lo que hace que todos los secundarios tengan su momento de lucirse. Y si ganan su combate, van al siguiente y tendrán más protagonismo o más tiempo en pantalla de nuevo. A mi parecer, a pesar de que en Baki tengan un poco más de desarrollo de personaje, para mí el cast de personajes secundarios en Kengan Ashura se aprovecha de mejor forma, a pesar de que son muchos. Para mí no. Para mí, de hecho, el hecho de tener tantos se desaprovecha demasiado. Hay algunos muy buenos. Por ejemplo, ya digo, Ibai Cosmo es que me parece un personajazo. Pero, para mí, se aprovechan mejor los personajes secundarios de Baki. Ahora bien, sobre esto se puede dar una puntuación a Kengan, que ya la comentaré al final del vídeo si no la comentan. El mangaka de Kengan Ashura ha integrado a Okubo y a Rigito en Omega porque no tuvieron tanto protagonismo en Ashura. En Baki sí son muchos menos secundarios. Hay unos que tienen más desarrollo que otros, como lo son Hanayama, Katsumi Orochi, Jack Hammett. Sin embargo, a veces solo se siente que están ahí como porque son el grupito del protagonista y ya. Además de que Baki... Nah, todos tienen su porqué. Que hay momentos en que se les deja un poco de lado, eso sí. ¿Kaku Kayo fue súper desaprovechado? Sí, en comparación sí. Pero bueno, tuvo su importancia, ¿eh? Kaku Kayo... Es gracias a Kaku Kayo que Kasumi desarrolla sus golpes que superan la velocidad del sonido, ¿eh? Por ejemplo. Y con 645 episodios y un cast de personajes bastante limitado comparado al cast de Kengan. Sinceramente tienen un buen desarrollo los secundarios, pero no el que deberían para esa cantidad de capítulos. O sea, 645 solamente tomando los dos primeros mangas. Baki's Dawn of Ogre tiene 375 episodios más. Y Baki Dough 1 y Baki Dough 2 tienen entre los dos 300... Mira, así de claro. Kasumi en su pelea contra Pickle... Kasumi, ¿eh? Bueno, el desarrollo viene de antes. Pero Kasumi, el desarrollo que tiene que su pelea contra Pickle... Supera en desarrollo a todos los personajes de Kengan Asura. El desarrollo de Kasumi... Solo el desarrollo de Kasumi supera a todos de Kengan Asura. Es brutal el desarrollo de Kasumi. Kasumi pasó de ser un gilipollas... A ser un personaje impresionante con eso. Pues yo tengo a Trevenant en Pokémon Unite. Así que después jugaremos. Episodios más prácticamente. Lo que da un total de 1000 episodios para un cast de personajes mucho más pequeño. Y no es que desarrolles a todos ni tampoco que ahondes en nada más que no sea Baki. Como dije en el punto anterior... No estoy de acuerdo. Aparte que también tienen los spin-off. Que los spin-offs también están por ahí. La trama se centra más en Baki que en los personajes secundarios. Quizás sin... No, después sí que hizo más. Después tiene... Obviamente desaparece una temporada. Pero después tiene... Yo, de hecho, lo que pasa... Es que yo creo que va a haber un arco de Kasumi de aquí... Tiempo. Tampoco te vengas arriba. Que no venga arriba. El desarrollo de Kasumi no es bueno en comparación al desarrollo de personajes de Kengan Asura. Es buenísimo. Es un muy buen desarrollo. Incluyese Zone of Ogre, hubiese ganado un poquito más de puntaje aquí por las evoluciones de Jack Hanma y Kasumi. Y ya digo, es que... Claro, aquí está punteando si tened en cuenta de la King's Zone of Ogre. Que es donde tienes el desarrollo de muchos personajes porque es la saga de Pickle. La saga de Pickle es donde más se desarrolla a la mayoría de personajes. Por ejemplo. Pero Kengan se centra más en todos los peleadores en conjunto y no solo en el protagonista. Así que aquí tengo que darle el punto a Kengan por un mejor uso de los personajes secundarios. Con una considerablemente menor cantidad de episodios y casi el doble de personajes secundarios. Así que... Bueno, es su opinión. Entiendo el punto. Es decir, vale. Pero para mí... A veces es mejor... Para mí en este aspecto se aplicaría... Es mejor la calidad a la cantidad. Y creo que en ese aspecto gano. Siendo sinceros. Pienso que es un punto bien merecido para Kengan porque administra bien los personajes que mete a la trama. Vamos con las artes marciales y los combates. Esto es lo más difícil de comparar y repito, por el enfoque. Ambas propuestas son muy... Este sí que es completamente personal por el hecho de que Kengan Asura es más realista. Mientras que Bucky se va mucho más de madre. Por así decirlo. Bueno. Kengan Asura es realista entre comillas porque después tienes como el personaje este... El tío este de los pelos. Que lucha con sus pelos. Que eso no es nada realista, la verdad. Ya, ya, bolsa, te he leído. Simplemente suele pasar, ya está. Simplemente pasa ya. No, pero Guevaru yo creo que está desaprovechado. Más que nada porque... A ver, al final es un personaje basado en el Che Guevara. Yo creo que le aconsejaron a Itaga aquí en plan... Saca a este personaje de la serie. No te metas en polémicas. Y ya está. ...a tirar hacia la piesidad. Mientras que Kengan resulta un poquito más conservador. No es lo mismo ver a Oma acelerar su ritmo cardíaco a nivel inhumano para ganar fuerza y velocidad. Que ver como a Anayama le disparan en las rodillas. Mastican un montón de balas. Le tiran una granada aturdidora. Y aún así le partió su madre a Espec. No es lo mismo ver el Rimobal o la velocidad de Mikazushi. Que ver a Yujiro parar un temblor pegándole al piso. Si bien ambos tienen un punto de realismo. Por el lado de Baki, al menos Doporoshi. Mohamed Ali Jr. Incluso el mismo Baki. En parte tienen algo de realismo entre sus técnicas. O bastante. Kengan es más realista en las peleas. Sin embargo, Baki es más épico. Pongámoslo de esta forma. Si en este apartado le doy el punto al que es más exagerado y épico en sus combates. Ganaría Baki. Pero si le doy el punto a quien es más épico y realista. Gana Kengan sin duda. Es imposible decir que combates son mejores. Porque obviamente no tienen el mismo... Es que es eso. Eso ya es completamente... Esto es tu opinión. Y ya está. De Musashi vs Pickle. Yo me quedo con Musashi. No tienen el mismo desarrollo. No tienen la misma escala de poder como anime o como serie. Así que aquí me chupa un huevo. No hay punto para ninguno. Porque las dos propuestas son muy distintas. Creo que es la mejor forma de votarlo. Esto... Siendo objetivo. Aquí tiene toda la razón del mundo. Es mejor... Como ha dicho que intenta ser objetivo. Creo que lo hace bien. La verdad. Quintas y muy diferentes. Con distintos objetivos. A pesar de que ambas sean buenas. El dinamismo en la historia. Dije que tu compañía encuentra en el marketing como lo hice con el protagonista. Lo haré ahora con la historia. Baki en su segundo manga. Baki de New Grappler. No te cuenta nada que aporta a la trama. Así de sencillo. La saga de los reos. Para lo que vimos Baki desde la primera temporada. Es un arco inútil. Que además de las peleas épicas que te da. Y el desarrollo de Baki después de hacer el delicioso con Koshue. No te aporta nada a la trama central de la serie Baki. Los únicos reos que dieron un poquito a la talla en cuanto a combate. Fueron Espec y Dorian. Porque Sikorsky, Doyle y Yanagi dieron fue pero pena. Este arco de los reos fácilmente lo sacas. Pones a Baki a hacer el sin respeto con Koshue. En cualquier otro arco de la saga. Y no te pierdes nada. Por otra parte las sagas del Raitai y Ali Jr. La primera era predecible que los amigos de Baki ganarían. Como pasó exactamente. A pesar de que la pelea de Kakukayo contra Yujiro fue buena. Claro, a ver. Es que aquí le va a dar el punto de historia a Kenganasura. Pero porque tiene en cuenta la mitad del manga de Baki. Mientras que tienes en cuenta todo el manga de Kenganasura. Siendo sincero. Si lo tiene en cuenta así. Sí, yo le daría el punto de Kenganasura. Ahí tienes razón. Pero si tienes en cuenta todo. Que es como lo tendría yo. Para mí la historia se lo llevaba aquí. Para mí. Porque al final Kenganasura. Kenganasura. Pues bueno. En la realidad. Kenganasura. El problema es que Kenganasura como tal. Pocan. Kengan Omega. Pues se desarrolla más la historia esta de la organización. ¿Warp se llama la organización esta? O algo así se llamaba. No me acuerdo. Pero siendo sinceros. A mí me gusta más la historia de Baki. Pero lo que pasa es que se desarrolla sobre todo en Baki y Sonnofogre. Sobre todo se desarrolla ahí. Cuando ya tienen la pelea de Baki contra Yujiro. Pero ¿qué pasa? Que eso no lo tienen en cuenta. Por lo tanto le da el punto de Kenganasura. Entiendo por qué se lo da. Pero si se tiene en cuenta todo. Eso se lo daría a Baki. Oliva y la demás. Pero no le suman nada a la trama. Lo que quiere decir que las peleas son brutales. Pero no me estás ofreciendo nada para la trama principal. Que ese es uno de los puntos fuertes de Baki. La trama. En cambio Kengan en los primeros episodios. Son para construir el conflicto. Sandrovich en la primera ronda del torneo. En Kenganasura. Se quitó de encima todos los personajes de relleno que había puesto. Que creo que eran como 4 o 5. Y de ahí todo fue para adelante con la trama. Lo mismo con Omega. En los primeros episodios te construyen todos los misterios y conflictos. Y ya en el episodio 57. Empieza de lleno lo que son los combates del torneo de fusión. En Kenganasura. Al objetivo no ser tan profundo. Hace que la historia avance más rápido. Y tenga más dinamismo. Tenga más ritmo. Así que este punto es para Kenganasura. Por el dinamismo. Ya digo. Pero no es justo. Pero no entiendo por qué se lo da. Pero teniendo en cuenta toda la serie. Yo se lo doy a Baki. Personalmente. En historia. Ahora bien. Hay un punto que yo sí que se lo voy a dar a Kenganasura. Contar rápido su historia. Y no alargar metiendo arcos innecesarios. Como hizo Baki. Ahora la profundidad y peso emocional. A ver. Innecesario. Yo creo que. A ver. La importancia para mí. Del arco de los reos. En Baki. El arco de los reos. Voy a defender el arco de los reos. Porque el arco del torneo de right type. Siendo sincero. Eso ni yo lo puedo defender. La diferencia del arco de los reos. Es demostrar la diferencia. Entre las peleas. En torneos. Y las peleas callejeras de verdad. Las peleas de la calle. De bombas. De todo vale. Y esa es la diferencia. Eso es lo que se quiere marcar con ese arco. Ese arco sirve más que nada. Para el desarrollo de Baki. No para el desarrollo de la historia. Correcto. Pero bueno. ...de la historia. La premisa de Kenganasura. Es sencilla. Por una parte. Porque las compañías. Solamente quieren ganar. Para ser presidente de la asociación Kengan. Los peleadores tienen motivos distintos. Pero no había un castigo si perdían. En Ashura. Los peleadores estaban ahí. Para medir fuerzas. Por ego. Por querer ser el más fuerte. Por ganar. En Omega. Quieren lo mismo. Bueno. Baki. Muchos. Están ahí. Porque quieren ser el más fuerte. Pero hay diferencias. Pero ahora tienen que ganar. Porque si no las... Pero por dinero no es. Porque no ganan dinero. De hecho. Kengan desaparece. Porque será absorbida por purgatorio. Organización donde hay miembros de Worm infiltrados. Que es parte de los... Cada cuando hacéis directo. Intento todos los días. Pero hay algunos días que no se puede. Por... Falta de tiempo. Objetivos generales de la serie. Esto solamente en Omega. Ahora en profundidad de la historia. Va a quinar a la historia de Baki. Valga la redundancia. Haciéndose más fuerte. Siendo derrotado varias veces. Aprendiendo de sus derrotas. Para alcanzar y superar a Yujiro. La trama es llevada por el personaje principal. Por el protagonista. Siempre. Y es... Siempre no. Es que siempre no. Pero son a partir de Baki 2. Claro. Dices. Son a partir de Baki 2. Pero es que sumando los dos Baki 2. Hay capitulillos ya. Pero sí. Principalmente. Algo más emocional. Para el que me diga que Baki no es emocional. Fue porque no se vio el manga. Donde Baki... Sí. A ver. Los que dicen que Baki no es emocional. No tiene historia. Son como los que ya hemos criticado antes de... Oh. Baki no tiene historia. Pero yo solo me he visto Baki en Netflix. Muy bien, tío. Oh. Eso es como empezar por la mitad de Harry Potter. O lo que sea. Pero sí. Baki es más emocional. Porque hay una historia a profundidad. O porque es más fácil que mueran tus personajes que en Kingan. Porque al final Kingan es más complicado. Puede haber excepciones. Pero sí. En profundidad yo creo que se lo va a dar a Baki. Y estoy de acuerdo. Y carga su madre por toda la ciudad. Su madre muerta. No es como en el anime. Que en el anime la madre... Eso es verdad. En el manga... Si no os habéis leído el manga. La carga muerta es muy bestia ver esa escena. Porque ves a los policías intentando quitarle el cuerpo de la madre. Y Baki no queriendo. Esa escena en el manga es infinitamente mejor que en el anime. En el anime es bastante... Meh. Todavía va consciente. No. En el manga Baki la lleva muerta a sus espaldas por toda la ciudad. Y va alucinando que está viva. Igual que con las peleas. Son dos premisas distintas. El torneo de aniquilación es una propuesta simple que funciona. Es apostar a lo seguro. Porque cumple con su objetivo de desarrollar la historia rápido. Pero es muy superficial todo. Sin embargo Baki desde 1991 que debutó siempre planteó su historia a largo plazo como un long runner. Sí, 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 no. Sin duda a largo plazo. Hostia, es que son 1200 capítulos, eh. Son más de 1200 capítulos. Eso sin contar el spin-off. ¿Marco has canjeado una Yuyo Pose? Oh, ¿qué Yuyo Pose quieres? Espérate que acabo de ir racional y la hago. Pero en Baki Zone of Ogre, el tercer manga, se ve el mejor desenlace que pudo haber tenido la serie Baki. Por mi parte, siento que Baki debió haber terminado en Zone of Ogre. Sí, pero bueno, a mí me viene bien que no haya terminado. Así tengo más contenido. Además, en Baki empatizas mucho más con los personajes. Cuando pasa algo, cuando uno pierde, cuando a uno es mutilado. Te transmiten más porque la misma serie tiene como sus cositas de Slice of Lies o recuentos de la vida. Así que en profundidad de la historia y peso emocional, tengo que darle el punto sí o sí a Baki. Y bueno, esto va dos a dos. No puedo dejar esto en empate porque sería muy alcahuete y queda bien de mi parte. Así que vamos a calificar el mejor power-up sin... Bueno, va, Kami canjeada y me lo dice si la hago a dos a la vez. Así me las quito de encima. Duda y no hay quien discuta esto. El mejor power-up de esta competencia y de todos los shonen que han existido y que van a existir... Vale, me parece perfecto. Ya, buen vídeo. Es un gran hombre. Opina como yo. Lo tiene Baki porque se volvió más fuerte luego de hacer el delicioso con Koshue. Así que gana Baki 3 a 2. ¿Qué haría si Baki quedase? Bueno, aún van a tardar años para ello. Por eso quiero ampliar el canal a más serias para que no se me vaya el canal a la mierda. ...por un polvazo. Ahora, mi conclusión personal. Kengan Ashura y Baki no se pueden comparar. Si vemos objetivamente son muy distintas entre sí. Yo realmente mi... Gracias por lo jodido. ...vino más hacia Kengan Ashura. A mí me gusta más Kengan Ashura porque es un poco más realista. Aparte de que tiene más combates y no hablan tanto como en Baki. Pero si quiero ir a ver algo epic con Foy y me veo Baki. Al final, esta comparativa va a terminar en una cosa de gusto. Y ya es acá donde cada uno va a sacarse su argumento de la manga para decir que una es mejor que la otra. Mi objetivo con este video es decirles que... Solo cósalo. Y bueno, eso está. Ahí toda la cosa. Pero este video espero les entretuviera... Aunque a mí no me parece mal comparar. Yo siempre digo que esto de no comparar... Yo creo que va a dar la pena de comparar. Pero bueno. ¿Te leíste el BlueBlock? Me leí el principio pero lo dejé por ahí. Y algún día me lo quiero leer. Pero me da pereza, siendo sinceros. Me he dado Jajimeno y Hipo hace poco. Y tengo mucho. Pero mucho. La verdad. Bueno. Vale. Ya hemos raciado a esto. A ver. Ya.